¿Cómo se gesta la identidad de género? La problemática que decimos y que repetimos constantemente es que desde la teoría feminista el género es una construcción cultural, son los roles sexuales y por lo tanto son jerárquicos, sexistas y están fuera de uno mismo. El problema surge cuando esos roles se introyectan de tal manera que desde algunas posturas se reivindican como algo propio o innato, no como un proceso casi de socialización sino como algo tan evidente como para implicar la transformación incluso quirúrgica del cuerpo. Entonces ahí ha habido, a mi modo de ver, y era lo que creo que es importante que nos iluminéis, una confusión entre sexo y género y sobre todo un paso del género que era exterior al interior del individuo. Con lo cual estamos naturalizando y estamos volviendo a hacer esenciales los roles, incluso en muchos casos haciendo esencial los roles binarios que era precisamente contra lo que se iba a luchar. Y para no enrollarme más y dar un poco pie, Lola, porque a mí hay una cosa en un artículo tuyo que me llamó mucho la atención en este sentido y es que hacías una diferenciación entre lo que era identidad y subjetividad. Si no entendí mal, la identidad se lograba también por una identificación con una marca o un modelo externo, pero lo que era interno era la propia subjetividad. Entonces había una separación entre subjetividad interna, deseo y apropiación de un modelo externo que me pareció muy interesante y espero que en toda tu exposición también nos lo comentéis. Bueno, buenas tardes y vamos a ver si, no sé, es una responsabilidad grande la que Rosa nos pone ahora y a mí, vamos a intentar por lo menos dar algunas pistas, hacer un itinerario. Para empezar tenemos que decir que es muy difícil hablar del proceso de sexuación, es decir, de cómo hace del ser humano ocupar una posición en el binarismo de género o bien abriendo ese binarismo a otras opciones de identidades sexuales o de género. Es muy difícil porque las marcas de lo sexual son prehistóricas, tienen que ver en el sujeto, en el individuo, en el niño con momentos presimbólicos, es decir, anteriores al lenguaje. Y voy a intentar hablar de eso, entonces hablar de lo que es anterior al lenguaje pues es un territorio oscuro donde hay unas aproximaciones que muchas veces son míticas porque no podemos saber, no hay nadie que dé cuenta de eso si no son los síntomas del sujeto. La identidad sexual, que es de lo que vamos a hablar, de cómo se adquiere la identidad sexual, es central, ha sido hasta hace muy poquito, bueno yo diría que hasta hace 30 años o así, muy central, muy nuclear en lo que era el psicoanálisis más o menos ortodoso, incluso el heterodoso y sobre todo, como ha dicho Nora también, el psicoanálisis atravesado por las teorías de género. Sin embargo, digamos que en los últimos años, Emilce Dio Blaisman lo señala muy bien, la diferencia sexual ha perdido valor identitario, como pivot identitario, a favor, y tiene mucho que ver con la aparición de las teorías queer, a favor sobre todo de otras dimensiones y otras motivaciones humanas, como puede ser por ejemplo el apego, es decir, las necesidades afectivas de reconocimiento con el otro. Entonces, digamos que tenemos ahí un primer punto donde podríamos apreciar este cambio de eje, es una constelación más plural que la que en tiempos freudianos podía significar la posición hombre o mujer. Digamos que ahora esa identidad sexual y de género cambiaría su estatuto hacia una forma, hacia otras, otras identidades. Tengo que decir para empezar que es curioso que los hombres, los varones, tienen más dificultades a juzgar, por lo que vemos en la clínica de los transsexuales. Los varones, la asesuación del varón es más complicada que la de la mujer y de hecho hay dos tercios de mujeres trans, es decir, que fueron socializadas como hombres, mientras que hay un tercio de hombres trans, es decir, hombres que fueron socializados como mujeres. Por alguna razón, que no estaba explicada en la teoría, porque todo esto es muy nuevo, parece que los hombres tienen más dificultades o hay más vicisitudes en la adquisición de la identidad, en un isomorfismo, identidad sexual, identidad de género, en el caso del varón, que le lleva más a someterse a esta resignificación. Quiero partir también de una característica del deseo humano, que es su carácter mimético, es decir, el ser humano desde el psicoanálisis pensamos, yo estoy convencida, que no deseamos de la nada, no hay nada de la nada, no es un deseo, es un hilo, es un deseo mimético por identificación, es un deseo que se hace a través, Lacan decía muy enigmáticamente siempre, como deseo del otro, deseo lo que otro desea, pero bueno, es de girar, antes que Lacan ya habló del carácter mimético del deseo, decía, don Quijote quiere ser caballero porque ha leído los libros de caballería, o Emma Bovary quiere tener amantes porque ha leído novelas románticas, es decir, la mimesis, la imitación, nos construyen, como construyen nuestras identidades. Para hablar de este proceso de sexuación, hay que hablar de, sin lugar a dudas, de lo que sería la identidad sexual. La identidad sexual es el núcleo de una identidad que está ligada a sentirse niño o niña y luego posteriormente hombre o mujer. Digamos que la identidad, esto es muy curioso y quizás llame la atención en el debate en el que estamos, la identidad sexual es, vamos a ver, el niño, cuando un niño y una niña son pequeñitos, hay una primera, se constituye en dos tiempos. Digamos que un primer tiempo es un tiempo presimbólico, como decía antes, es el tiempo de la simbiosis con la madre, el niño está unido a la madre y va a recibir de los adultos, de la madre en nuestra cultura, hablo de la madre en nuestra cultura, o del padre, o de los adultos significativos, va a recibir lo que la planta llamó la seducción generalizada. Es decir, la sexualidad tiene que ver básicamente con la proximidad del otro. Es el otro son los adultos, los adultos de la crianza del niño, los que van a incorporar en el psiquismo infantil el deseo sexual, las marcas de una sexualidad que va a configurar su identidad sexual, que va unida y que converge con la identidad de género, y posteriormente la orientación sexual, es decir, la elección de objeto amoroso. Voy muy rápida, decirme con las cabezas que sí. Bien, bien, vas. Voy muy bien. Es decir, pero esto es muy interesante, porque un niño o una niña van a tener, desde que antes del nacimiento podríamos decir, se configura, digamos, el nido en el que va a venir un ser sexuado, va a venir la sexuación. Y decía que, pero va a ser un proceso que no va a terminar nunca. Y ahora digo ya esa frase, la termino. Por ejemplo, en psicología se habla de la androginia de la tercera edad. Es decir, a medida que las bases de una identidad adulta se asientan, los hombres y las mujeres podemos permitirnos una mayor hibridación. Es decir, romper con la rigidez de los roles de género y aproximarnos y jugar con los géneros de una manera como mucho más libre, con más libertad. Esto para decir que es un proceso que no acaba, que empieza antes del nacimiento y va a terminar con la muerte. Y que tiene que ver con lo que llamamos en psicoanálisis las identificaciones. Necesitamos trabajar de forma interdisciplinaria, por eso en este debate hemos incorporado la filosofía y la antropología para hablar, porque solo desde el psicoanálisis no podemos explicar estos procesos tan originarios, digamos, en el sentido rotundo del término. Si estamos hablando de sexuación es porque partimos de que en los seres humanos existe lo que podemos llamar un desarraigo instintivo. Es decir, hombres y mujeres salimos del campo de la sexualidad animal, no tenemos ningún cerebro masculino, ni femenino, ni trans, como quieren hacernos creer algún tipo de psicología. No existe un cerebro de ningún tipo y las marcas que en nuestro cerebro van a dar lo que somos, hombres, mujeres, trans o lo que sea, van a tener que ver con el entorno. Van a ser las marcas de la cultura vehiculizadas a través de la familia y sobre todo, y en esto quiero hacer hincapié, a través de un proceso que no es un proceso de aprendizaje en el sentido sociológico o de la psicología cognitiva, sino un proceso que tiene que ver con determinaciones inconscientes, es decir, con el proceso de las identificaciones. Estaba diciendo que se lleva a cabo en dos tiempos y que partimos de un desarraigo instintivo y la sustitución de los instintos por la pulsión. El término pulsión en Freud viene a sustituir lo que sería, de alguna manera no me puedo detener en nada de esto, pero lo que sería el instinto en los animales. El otro, la madre, el padre, los otros significativos, de alguna manera introducen mediante el cuidado, los cuidados de los recién nacidos, las caricias, el cuerpo, introducen su sexualidad y no solamente consciente, sino también la sexualidad inconsciente. Y voy a hacer un apunte, un ejemplo clínico. Yo tenía una paciente que había sido abusada sexualmente por su padre y que cuando, después de muchos años de tratamiento, tuvo una hija recién nacida, un bebé, y volvió al tratamiento, me contaba que notaba cómo al cambiar de los pañales y hacer la higiene genital de la niña, la niña se revolvía, estaba incómoda. Y cuando incluso pudo tener movilidad, se le escapaba y corría por encima de la camita donde estaba. ¿Qué quería? Hasta que nos dimos cuenta, pudimos ver que esta mujer, sin querer, su propia aversión o los tocamientos que había sufrido de parte del padre, estaban dentro de ella actuando a la hora de hacer los cuidados de su hija. Y no sabemos, porque esto es intergeneracional, qué efectos tendrán esa sexualidad, que no era sexualidad, mi paciente no quería, no estaba sexualizando. Al revés, tenía temor a sexualizar a su hija. ¿Qué efecto va a tener eso? ¿Cómo se va a encarnar eso en el cuerpo? ¿Y qué mapa erótico va a dejar en esta criatura pequeña? Porque estamos siempre hablando de procesos enigmáticos. Este inconsciente del padre de la madre se introduce en el cuerpo del bebé de una forma enigmática que el bebé va a tener que interpretar y que va a constituir su propio inconsciente y su propia vida sexual. En una especie, en una, ¿cómo diríamos? En un magma que va a ser identificación, sensuación, posición, como hombre, como mujer, como otro, como tercer sexo, como queramos llamar, pero también va a ser la propia identidad, la propia identidad personal, el propio reconocimiento como persona. Es decir, lo que es interesante, estaba diciendo que me perdí, es que todo esto va a pasar antes del acceso al lenguaje. Es decir, que en un sentido estricto, nosotros vamos a tener una aproximación, vamos a tener una identidad sexual alrededor de los 18 meses, los niños van a saber que son niños o niñas, vamos a tener una identidad de género, van a empezar a quererse vestir como hombres y mujeres de acuerdo a la orientación parental, mucho antes de que puedan diferenciar la anatomía. Es decir, mucho antes de que sean capaces de identificar la diferencia anatómica entre los cuerpos. Esto es muy interesante, porque, bueno, creo yo que puede dar, es decir, los niños saben que son niños antes de saber que un niño tiene pene y que una niña tiene vagina. Y esto tenemos que tenerlo clarísimo, porque aquí sí que hay consenso. Y no solamente hay consenso en el psicoanálisis, hay consenso en toda la psicología. La identidad sexual y de género es anterior al conocimiento de la diferencia sexual anatómica. ¿Qué pasa? Que para la mayoría de nosotros, el 99,4% de la población mundial, de acuerdo a lo bien configurado que está la trama cultural, va a haber una simetría, una congruencia entre identidad sexual, identidad de género, y orientación sexual, normalmente heterosexual, porque el patriarcado es heterosexual, pero para una proporción pequeñita, del 0,6%, diríamos, y más de 0,06%, porque eso de 100.000, esa congruencia no se va a dar. Es decir, los niños van a tener un desajuste entre lo que era su identidad sexual y la identidad de género, y su anatomía. Van a sentir, van a saber, porque los transes, y bueno, vamos a entrar ya en el territorio de los trans, ¿cómo pensamos que se produce los trans, por favor, como una propuesta de trabajo que no está cerrada, porque esto es muy difícil, como he dicho antes, de poder hablar de formas de identificaciones inconscientes anteriores al lenguaje, y las trabajamos como hipótesis, como hipótesis clínicas, que nos sirven para ir avanzando, porque estamos hablando de las dimensiones inconscientes del deseo. Es decir, nos encontramos ya con un niño que adquiere el lenguaje, cuando aparece el lenguaje, va a darse cuenta que normalmente que es un niño o una niña que desea, va a abandonar la erotización de las figuras parentales, porque va a venir la interdicción del Edipo, entre comillas, no pienso que el Edipo sea, yo soy muy crítica con el Edipo freudiano, pero sí va a venir una interdicción de la sexualidad hacia los padres, y se van a dividir las corrientes afectivas de la erótica, y vamos a entrar en la etapa de latencia, hasta la pubertad. Cuando en la pubertad va a aparecer la irrupción de lo más pulsional, de los restos instintivos, podríamos decir, que hay en nosotros, se van a encontrar los chicos con un momento terriblemente complicado, porque en el momento donde más interrogantes hay sobre la identidad, no se sabe si el niño, en el sentido ¿quién soy yo? La pregunta de los adolescentes, que por eso empiezan a escribir poesía, a intentar hacer una narrativa sobre ellos mismos, en ese momento irrumpe la sexualidad en el sentido más pulsional y hace una enorme confusión. Entonces, vamos a distinguir, en esto que no sé si me explico bien, pero bueno, lo intento, y voy muy rápida para no aburriros, vamos a distinguir un primer tiempo de un acceso a la transexualidad infantil, en los niños que en este primer momento hasta el edipo tuvieron vicisitudes en la congruencia entre la anatomía y su identidad sexual y de género, y luego otra transexualidad, adolescente, vamos a decir secundaria, si queréis, en el que los adolescentes en su perplejidad identitaria van a buscar y se van a preguntar quién soy y muchas veces van a encontrar respuesta en los medios sociales, en las redes, en YouTube, y ante no saber, soy un chico, pero no soy chico porque no me gusta el fútbol, porque me gustan las cosas de mi hermana, porque además creo que me gusta, es decir, ahí vamos a encontrar con una constelación distinta que ahora voy a intentar explicar directamente hablando de lo trans. Hasta aquí más o menos se ha entendido, ¿verdad?, un poquito la asesuación, digamos, normativa, podríamos decir. Voy a entrar ahora en algunas explicaciones de esa complejidad del mundo trans. Lo primero que quiero decir es que para el psicoanálisis contemporáneo, y esto enlazo con la pregunta de Rosa que me hacía al principio, la identidad es un mecanismo de defensa. Esto es muy llamativo, lo siento, pero es así. Es decir, a más identidad, más patología. A más masculinidad hegemónica, a más feminidad hegemónica, más patología. ¿Por qué? Porque se me olvidó decir en estos periodos que he descrito antes que nosotros, para Freud y para el psicoanálisis en general, el ser humano es profundamente disesual. En ese primer tiempo, las identificaciones que nos marcan proceden tanto de lo masculino, es decir, del padre de la madre, pero no del padre de la madre, sino de lo femenino y masculino del padre y de la madre indistintamente. No tienen marca genérica, ya lo he dicho antes, porque no se conoce la diferencia anatómica y porque además estamos en un momento donde todavía hay una protoidentidad. Entonces, las identificaciones son múltiples y cruzadas y lo único que si fuéramos valientes, podríamos decir, como a veces son algunos creadores, como por ejemplo Artaud o como Gambo cuando dice yo es otro, podríamos percibir que en nuestro interior, lejos de haber una identidad monolítica, hay una identidad fragmentada y lo que percibimos de nosotros mismos son identificaciones. a mí me gusta mucho una imagen pensemos en un archipiélago de islas. Digamos que lo que intenta el yo es ser el océano que las une, pero siempre de una manera como inestable. Entonces, ante esa percepción de la multiplicidad, la identidad aparece como una defensa, pero es una defensa que como decía Eagleton, decía, si es malo tener mucha identidad, peor es no tener ninguna. Es una defensa necesaria, necesitamos para estar yo aquí con vosotras, necesitamos cierta identidad. Imaginad en la adolescencia estos chicos que no saben que tienen pulsiones sexuales altísimas, deseos, prohibiciones, de repente no saben qué son y encuentran un vídeo de YouTube donde un chico trans les cuenta su transición, les cuenta su passing, paso a paso, les va contando su hormonación y entonces ellos dicen, chaten, soy trans y se produce una implosión que es a lo que estamos asistiendo del fenómeno transsexual, pero no porque haya lo que ahora voy a decir exactamente, sino porque es una defensa ante el desamparo identitario que sufren en esos momentos estos adolescentes. Os voy a contar a ver, os voy a contar qué pienso yo y luego un poquito qué piensan otros, pero ya contaros lo que pienso yo porque estoy hablando yo del fenómeno trans. Yo estuve trabajando unos meses en un proyecto artístico que llevaba un artista Eduardo Cordil que se llamaba Transatlánticas y trabajamos con ocho transsexuales ecuatorianas que eran prostitutas también, se dedicaban a la prostitución. Y yo hacía un taller de escritura de dos horas a la semana para que se pudiera desarrollar un proyecto artístico que era en realidad poder elaborar una narrativa de lo que les había pasado a estas mujeres trans. ¿Qué observé yo hoy? ¿Qué observé? Por una parte ¿qué hace que un niño sea transsexual? O una niña, ¿no? No haya ese acuerdo, digamos, esa congruencia que nosotras las que estamos aquí creo, bueno, que es tan frecuente podríamos decir. ¿Qué se puede observar? Por una parte yo lo que observé fue niños, eran, claro, eran mujeres trans, luego habían sido socialistas, eran hombres. Primero, quiero deciros que todos los trans, si no son psicóticos, tienen plena conciencia de que su anatomía no es el género al que desean venir, al que desean llegar. Es decir, por eso hablan de un cuerpo equivocado, mi cuerpo no es el que yo deseo, pero saben que tienen pene, saben que tiene vagina, no hay ninguna duda de que saben que son hombres y de hecho que han sido hombres o que han sido mujeres. Bueno, hasta Paul B. Preciado habla, en su último libro habla de que ella no olvida cuando era ¿cómo se llamaba? Cuando era mujer Beatriz, cuando era Beatriz. No se pierde la historia, es terrible que perder la historia, porque estamos hablando de procesos de identidad. Entonces, yo entendí, entendía que estas mujeres que habían sido socializadas como hombres fueron niños con una enorme pulsión sexual, muy grande, muy precozmente inferida, inferida, volvemos a la teoría de la seducción generalizada por adultos que en muchos casos habían abusado de ellos. No estoy diciendo, por favor, por eso quiero que tomemos un poquito como un trabajo en proceso, no estoy diciendo que todos los trans hayan sido niños o niñas abusadas. Estoy hablando de lo que yo observé ahí y de lo que también se observa en otros psicoanalistas. Claro, pero lo que observamos en psicoanálisis también no son las personas que abuden al psicoanálisis. No sabemos lo que sería la normalidad trans. Esto es un aspecto que tendríamos que trabajar. Había habido mucho abuso infantil, por lo tanto, había habido muy frecuentemente un rechazo profundo de una masculinidad violenta que ellos habían sentido como violenta en su entorno porque habían sido abusados al tiempo que habían tenido un potente deseo homosexual. Un potente deseo homosexual que había sido preferiblemente negado como deseo homosexual para decir soy una niña. Es decir, en el contexto de su socialización preferían decirse soy una niña en un cuerpo de niño a decir soy un niño homosexual. la transsexualidad aparecía en algunos casos como una homofobia internalizada en estas personas que yo trabajé con los que trabajé. Algunos de ellos habían sido niños afeminados muy afeminados que era lo que había dado según ellas decían ellas se nombraban entre sí ellas y ellos se alternaban los pronombres personales ellos decían que como era un niño afeminado mi vecino abusó de mí porque ellos sentían que había habido es decir hay hubo algo ¿no? Algo hubo una es una constelación extraña ¿no? en ese en esos niños ¿no? Bueno estoy buscando por donde voy bueno muy bien sabían claramente que eran hombres a veces se reían y todos se reían mucho y que querían ser mujeres que querían ser mujeres y algunos de ellos estaban bueno todos estaban hormonados estaban haciendo el passing solamente uno estaba que era guapísima por cierto guapísima estaba operada había tenido la reasignación quirúrgica tengo que decir que que el cuerpo en nuestra cultura en nuestra cultura y es la que conozco es el locus central de la identidad y en las personas trans ese cuerpo esa teatralización del género que a veces nos preguntamos ¿por qué tiene que ser una mujer tan femenina las mujeres trans? esa teatralización del género en algunos trans porque en otros no porque en otros para nada tiene que ver con un deseo de reconocimiento en el género deseado es decir si yo quiero ser mujer e internamente tengo muchísimas dudas evidentes porque no es tan loco repito sobre que mi cuerpo por supuesto que no es un cuerpo femenino tengo que hacerme reconocer como mujer digamos teatralizando los roles de género ¿no? de ahí esa especie de de búsqueda de reconocimiento de una feminidad con tacones con escotes como la venino podríamos decir ¿no? la famosa la famosa veneno estas personas digamos que han idealizado la posición femenina han idealizado la posición mujer a la que quieren llegar y porque precisamente porque no porque no no saben que como nosotras sabemos que no hay nada en esa posición mujer esencial que no hay una sustancia de lo femenino que nosotras tenemos tantas dudas sobre qué es ser una mujer como puedan tener ellos sobre qué es que ser un hombre o ser una mujer pero como no lo saben ¿no? pasa a veces con la maternidad cuando no se es madre muchas veces se convierte en un lugar muy idealizado los hombres idealizan mucho la maternidad porque no tienen acceso a lo maternal cuando nosotras somos madres nos damos cuenta de que es completamente ambivalente y no podemos seguir pensando en ¿por qué hacen esto? si hacen todo esto tiene que ver con que Stoller salgo ya de mí yo ya no no soy la autora de lo que voy a decir ahora son otros Stoller decía que intuía intuía porque esto insisto son hipótesis que las personas trans han tenido esa fase simbiótica de la que hablé ese primer tiempo de la asesuación esa fusión con la madre ha sido muy prolongada muy intensa y excesiva con un contacto físico ilimitado dice Stoller y una madre que aquí muchos psicoanalistas hablan mucho de lo transgeneracional una madre que había sido de alguna manera desamparada por su propia madre y que buscaba una reparación feminizando al hijo tratando al hijo con una proximidad que hubiera deseado para sí en su relación con su madre un padre vamos a decir que no sirvió de tercero de modelo de identificación en absoluto está poco presente como figura de identificación y como en toda y como en toda en todos los procesos de asesuación trans o no trans nosotros olvidamos la bisexualidad y nos hacemos hombres o mujeres por amor a los padres es decir porque el sexo asignado el nombre asignado y el deseo de los padres de tener un hijo o una hija hace que por amor abandonemos las identificaciones que no son propias del género que quieren que seamos lo que pasa que la mayor parte de las veces eso coincide con nuestro sexo anatómico si no coincidiera las tendríamos exactamente igual que les pasa a las personas trans porque las personas trans insisto se convierten en esta la solución trans es una solución para salvar un psiquismo desamparado y también se hace por amor a los padres también se hace para satisfacer deseos inconscientes según esto lee según esto lee tengo muchas compañeras que trabajan con personas trans ahora y no estarían de acuerdo con esto que estoy diciendo bueno eso sería una parte lo que he dicho ya de la adolescencia es la perplejidad de la adolescencia la búsqueda de una identidad muy rápida porque el problema que tenemos en nuestros tiempos ahora mismo es que no soportamos la perplejidad no abrimos paréntesis para la incertidumbre y esto también nos pasa en la teoría entonces por eso estamos aquí hablando hoy porque en la teoría también tenemos que tener dudas y no tenemos por qué concluir rápidamente porque no sabemos no sabemos yo no sé un montón de cosas y de lo que os estoy hablando sé lo que sé y hay muchísimo más que no sé entonces yo no quiero concluir quiero que sea un proceso también un trabajo de un world in progress ¿no? los transsexuales normalmente reconocen si no son psicóticos como es Rebel que era un famosísimo transsexual que escribió unas memorias y que Freud trabajó mucho en la psicosis reconocen que nunca van a ser una mujer y que nunca o un hombre para nada para nada lo saben no están locos lo saben perfectamente nunca serán toda una mujer o todo un hombre un biohombre o un biomujer o como nos queramos llamar a nosotros mismos y yo creo que dos minutos para concluir esta primera parte si quieres pues es que no sé qué puedo añadir puedo añadir que dentro de este no, no, no que si no quieres añadir nada estaba perfecto yo lo que muchísimas muchísimas gracias yo los que os quería hacer ahora unas o plantear unas cuestiones a las dos porque o sea qué diferencia veis si psicoanalítica y psicológicamente entre transexual y transgénero en principio no se puede realmente es un continuo porque una persona que empieza a hormonarse pero no acaba de operarse pues cómo la situamos como transgénero o como transexual pero hay no, no esperad os digo las tres y vosotras hay efectivamente una diferencia una persona que es transexual tiene un problema tal con su propio cuerpo que prefiere atravesar todo ese proceso de medicalización y quirúrgico con tal de verse lo más cercano al cuerpo que desea tener un transgénero puede elegir simplemente o ser no binario o está trabajando con meramente con el arquetipo por así decir o rechazándolo eso por un lado después y las preguntas son para las dos Nora también después se pide y es un proceso de despatologización evidentemente la OMS ya no habla de disforia de género sino de incongruencia de género ahí nos encontramos con una también con una paradoja las personas que sufren una incongruencia de género realmente están sufriendo luego necesitan un acompañamiento psicológico y si así lo deciden y son adultos una transformación quirúrgica por lo tanto si despat y esa es la pregunta si despatologizamos totalmente cómo justificamos si es un mero deseo y una elección cómo justificamos que esto requiere más atención que el problema de que una mujer se encuentre por ejemplo gorda o delgada y le pida a la seguridad social que le haga una operación estética no estamos en el mismo terreno pero si decimos que hay que despatologizar del todo estamos también desprotegiendo quizás no a los transgénero pero sí a los transexuales y otra tercera pregunta se hace una diferencia entre la incongruencia de género en la infancia infantil que tiene una evolución determinada y como tú has dicho también Lola la incongruencia en la adolescencia que está más ligada a la afirmación y quizás justifica el hecho de que en algunos países en los últimos 10 años se haya incrementado un 5.500% el hecho de que de esta transexualidad que transgénero que realmente quizás se podría resolver o se podría resolver en el tiempo con la adultez resolver no es ser heterosexual puede ser ser homosexual o ser lo que uno desee o no binario pero no de esa forma tan angustiosa que se vive en la adolescencia entonces viendo esta dificultad como enjuiciáis pensáis que un niño tiene suficiente un niño de 8 años tiene suficiente madurez para decidir por sí mismo el iniciar un proceso después de bloqueadores de la pubertad y después de hormonación que generalmente incluye posteriormente también una acción quirúrgica yo siempre con esta autosuspicacia mía de no querer sentar catedral de nada porque no sabemos ese matiz transsexual transgénero lo que yo he observado Rosa es por una parte a mí me parece que del lado de los transsexuales se trataría de un contexto cultural muy diferente a las personas transgénero por ejemplo si tuviéramos como una identidad mucho más débil donde la transformación del cuerpo sirve dice Silvia Blaismar como una especie de sostén digamos que la reasignación quirúrgica en el transsexual es necesaria y así lo dicen muchos profesionales que trabajan con ellos que llega a ser necesaria pero porque realmente es como un calmante como un sostén identitario necesitan hacer la reasignación quirúrgica mientras que las personas transgénero yo creo que estaríamos en otro en otro contexto como menos es que no quiero usar la palabra patológico en un contexto como mucho más intelectualizado me parece que gente que tiene el eje de la identidad no lo tiene puesto tanto en esa identidad sexual y de género sino que puede estar trasladado a aspectos por ejemplo cognitivos aspectos intelectuales a otro tipo de profesionales que no le hacen y son más subjetivados si volvemos a la pregunta entre subjetividad e identidad estaríamos de una parte del lado de una identidad es decir de la necesidad identitaria de tener marcas firmes más rígidas y del otro lado de personas más subjetivadas capaces de acceder a una subjetivación que contemple una ¿cómo se dice? la habilidad una transición un género no binario eso por una parte ¿cómo puede ser que al despatologizar despatologicemos a los transsexuales? yo creo que si hay un sufrimiento psíquico a mí me parece que son dos órdenes de cosas no sé lo que piensa Nora pero a mí me parece que si hay un sufrimiento psíquico le vamos a acompañar a los transsexuales que requieran lo que políticamente ellos están están defendiendo es que no tenga que ser un psiquiatra o un médico el que diga que porque quiero insistir en esto el aparato psíquico no enfermamos como un todo yo puedo ser una persona aparentemente súper súper sana mentalmente y tener unas aberraciones sexuales secretas increíbles me explico es decir porque no es homogénea el aparato psíquico no es homogéneo incluso en las patologías más graves los psicóticos conservan áreas perfectamente saludables entonces ahí tendremos que esperar que hablen ellos que soliciten la intervención por el sufrimiento y yo no creo que los niños tengan ningún los niños no saben lo que son y habría que sostener esa incertidumbre que los padres aprendieran a sostenerla y a tolerar en los colegios y en la sociedad muchísimo más la diversidad sexual y de género antes de llevarles a un bloque hormonal y a todo lo que tú has dicho Rosa yo quiero decir una cosa para el psicoanálisis digamos que lo real del cuerpo no nos importa mucho es decir tú piensa que nosotros nos vemos con la representación y la narrativa me refiero al sexo nos vemos con la representación y la narrativa alrededor del cuerpo piensa que el trabajo nuestro sería por ejemplo una anorésica que pesa 32 kilos se ve gorda es decir su cuerpo el relato de su cuerpo el cuerpo real no importa para el trabajo psicoanalítico importa porque tenemos que tenerlo en cuenta e ingresarla porque se muere esa es la consecución desde el punto de vista psicoanalítico o psicológico no importa pero si esto tiene unas consecuencias prácticas es decir si tú ves a una anoréxica dices tiene su derecho a verse gorda aunque esté delgada y por lo tanto la patologizo si la llevo a la clínica eso tiene unas consecuencias y la otra consecuencia es la visión psicológica de alguien implica que es un cambio efectivo de sexo registrado se oye otra vez tienes bueno de todas formas veo que hay más específicas también en la sí sí yo puedo darles la palabra sí o sea quien quiera participar por favor intentaré moderar a ver quién quiere participar yo quería si es posible cuando sea posible vale pues ya está tú misma María Luisa sí bueno os quiero saludar lo primero y agradecer muchísimo la aportación tan importante de la de la psicología que yo lo proveía ya y del psicoanálisis más aún todavía esto abre perspectivas para mí muy distintas de las que de las que creo que son se pueden contemplar desde un feminismo más acrítico o más centralizado en en aspectos más yo diría académicos y y menos y menos al estilo de dos psicoanalistas que lo único que nos han planteado esta tarde son dudas esta es la verdadera riqueza de la cuestión el intentar moverte en la duda porque naturalmente es tan especulativo el proyecto de ley que tenemos que ni siquiera tenemos pero que algún día tendremos si es que lo tenemos y tan performativo que todavía ni siquiera existe que tenemos que movernos las juristas sobre todo en un campo en el campo de intentar indagar cuanto menos tres o cuatro pilares fundamentales para poder encarar el problema ya no voy a decir para solucionar hay que hacer una ley y la ley que se nos ha presentado no es porque no es porque sea insegura es porque la que había anterior que aún como insisto esta no está todavía escrita hay que pensar en aquella y como hay otros proyectos de ley también muy parecidos hay que pensar en ello a mí lo que más me agobia es poder satisfacer desde el punto de vista del derecho un esquema que necesariamente tiene que ser racional y que necesariamente tiene que compartir la política de la identidad que exige cualquier estado y que el estado tiene que proteger que el tráfico jurídico se deja llevar por las identidades y solo por las identidades el contraste que percibo en vosotras es que está en juego ahora mismo y en crisis todo este concepto de identidad pero hay algunos elementos que me parecen particularmente importantes en lo que ha dicho Nora y después has dicho tú y que ahí no habéis contradicho para nada yo creo que la situación aquí está bastante fijada y el hecho de que existe un momento inicial que tú has dicho que es incluso prelingüístico por lo tanto es un tema que se desenvuelve de una manera muy escasa en la experiencia porque está todavía en experiencias que son prenatales por lo que has dicho tú luego hay diferentes etapas entre las que voy a fijarme ya en las que pueden interesarle al derecho que son la época de latencia que tú has señalado Lola y una especie de inquietud que después de esa época de latencia sobreviene en la adolescencia en la que la pulsión sexual he dicho tú es muy fuerte y lo he destacado pero todavía la identidad no está construida y que por otra parte a veces ni siquiera pensamos que pueda llegar a construirse porque Nora se mueve todavía más en esa provisionalidad de la que te mueves tú por lo tanto si tenemos que legislar sobre esto y tenemos que abarcar una etapa como bien ha acertado Rosa María al hablar de la edad en la que cuanto menos sea posible exigir una cierta capacidad de discreta no sé no de de poder ser consciente como persona de poder estar de poder saberse consciente de que se está en construcción diría yo como persona independientemente de que lo sea intragénero o de que lo sea intraseso nosotros tenemos que marcar como legisladores un momento y ese momento desgraciadamente tiene que ser cierto porque si no es cierto no sirve para nada marcarlo entonces me parece que ya hay una barbaridad en los que están pensando en la ley cuando están marcando la edad de 7 años porque hasta donde yo sé la adolescencia cuando menos estaríamos hablando de los 11 o 12 años cuando menos luego hay y yo os pregunto también si vosotros tenéis alguna idea de esto en la ley general de sanidad hay marcada una edad que la de 16 años esa edad que en su momento el partido popular no vio suficiente para abortar sin embargo suficiente para todas las demás intervenciones quirúrgicas etcétera y yo os pregunto ya concretamente esto aunque vosotros podéis contestarme lo que queráis ¿es la edad de 16 años una edad adecuada para poder marcarla como una diferente un diferente seso en el registro civil? eso estamos barajando edades razonables hay que esperarse más tiempo puede empezarse antes bueno y yo quiero agradecer muchísimo la tarde de verdad deliciosa que nos estáis haciendo pasar muchas gracias no contestáis a ver por favor Analia Claudia tienes tienes el el micrófono encendido puedes Analia vale gracias hay contestáis o hay hay una palabra pedida también de Silvia Carrasco María Luisa yo no quiero ser legisladora es decir no sabría que no podría ponerme en tu posición por todo por carácter y por todo no podría por eso soy psicanalista creo no lo sé desde luego siete años no puede ser aunque aunque hay profesionales que sí que ven bien hacer un bloqueo hormonal para que si la transsexualidad desde la infancia es muy aguda y el niño realmente tiene una convicción de que de que es una niña por ejemplo no se desarrolla en los caracteres sexuales secundarios y entonces bloquearlo hasta que a los 16 años pueda acceder a la reasignación quirúrgica pero yo me siento incapaz de responderte hola buenas tardes bueno lo primero agradecer muchísimo las dos intervenciones me lo he pasado muy bien he repasado todos esos nombres de hace 30 años cuando estudié antropología y me interesé muchísimo por la relación entre antropología y psicoanálisis no tiene ningún secreto mi marido es psicoanalista o sea esto la biografía y la teoría ya sabéis que van de la mano eso lo abandoné y entre otras cosas lo abandonó también la antropología como sabéis pero dedicándome a la población menor y a la investigación en el contexto educativo pues lo tengo siempre muy presente pero yo lo he pasado muy bien os lo agradezco mucho desde donde yo sé no es nada incompatible lo que vemos si analizamos transculturalmente con ninguna de las cosas que habéis expuesto cuadra muchísimo y efectivamente tenemos una sociedad desritualizada donde además la identidad es central porque hay una es una sociedad de riesgo como dijo Ulrich Beck y de la incertidumbre y naturalmente hay digamos factores socioculturales que pueden explicar por qué se da más en un sentido u otro una pérdida de la transmisión y adquisición de las prácticas de crianza menos marcadas menos rígidas es decir toda esta pluralidad también hace que se queden resquicios mucho más mucho más abiertos a situaciones no resueltas de tipo psíquico y por lo tanto su transmisión o sea que me parece que encaja todo muy bien y lo agradezco mucho por lo que he pasado bomba os tengo que decir hacía tiempo que no pasara tan bien bueno pero a mí me surgen tres cosas la primera es muy general y claro con las tres sesiones que vamos a tener que no voy a perder ni una me falta el contexto socio histórico entonces aquí las cosas pasan porque pasan cosas en términos socio históricos tanto en términos de quién aprovecha lo que está pasando cómo quedamos inermes los sujetos ante este tipo de sociedad en la que estamos viviendo y cómo se aprovecha todo esto desde quien teje los hilos del mundo el tipo de control del poder y de la gestión de las sociedades esto también penetra y por lo tanto habría que buscar una manera de relacionar ambas cosas y esto me lleva a dos consideraciones que podéis comentar o no pero me gustaría ponerlas en relación con lo que se ha dicho la cuestión de los síndromes culturalmente construidos no es baladí y me parece que podría ayudar a entender una parte de esta conexión entre los aspectos del análisis de lo que ocurre en las mentes y en las psiques de las personas en relación y los contextos socio históricos la otra cuestión tiene que ver con a mí me parece que no tiene nada que ver cuanto más conozco sobre el tema más convencida estoy de ello he hablado con la doctora Isabel Esteban varias veces porque el martes voy a presentarla en una presentación de una confluencia que tenemos bueno y que fue de las primeras unidades de tratamiento de la incongruencia de género en España y entonces cuanto más sé más veo que hay una diferencia abismal entre el transactivismo político y las personas que tienen un sufrimiento espectacular que tiene que ver con sus identidades y con buscarse con quiénes son y con saber qué quieren y cómo las podemos ayudar y creo y creo que todo el debate está absolutamente impregnado por los primeros por encima de los segundos y esto hace un daño espantoso a los segundos aparte de las mujeres entonces aquí creo que esta es una cuestión que cada vez escuchándoos a vosotras me quedaba totalmente medidiana y clara me reafirmo más por lo tanto lo que reivindica la gente que sufre es una cosa y lo que reivindica el transactivismo transgenerista que no transexual es otra me parece y tiene que ver más con el contexto en el que estamos y para terminar porque no quiero tampoco abusar pero también mi vehemencia tiene que ver con lo bien que me lo ha pasado y con cómo me están funcionando ahora las neuronas y intento conectar cosas es lo que yo he investigado yo llevo aproximadamente nueve meses inmersa trasladando mi conocimiento del análisis de la diversidad sociocultural y la desigualdad por motivos sociales y culturales en el campo educativo a que ocurre en la escuela con la penetración de las 14 leyes autonómicas que han transformado completamente la coeducación y la han convertido en otra cosa y donde están penetrando otras agendas que desde luego no tienen nada que ver con ofrecer un entorno de tolerancia de tiempo de aceptación etcétera etcétera que es lo que estáis reclamando y con lo que yo estaría completamente de acuerdo faltaría más entonces esa parte no veo como está no es ya lo que se va a aprobar es lo que está funcionando que es lo que está provocando que cada semana tengo un registro de casos me lleguen casos cada semana cada semana de activación de protocolos que son delirantes al menos desde mi punto de vista entonces me gustaría lo que he dicho anteriormente si no podéis comentar nada no pasa nada pero sobre esta última cuestión los protocolos escolares sí que me gustaría tener vuestra opinión perdonad que me he demorado mucho en mi intervención gracias hemos estado tan a gusto que se nos ha ido el tiempo vamos a agrupar las preguntas que quedan y después cerráis y podéis contestar a todas porque tenemos vale después de Silvia Teresa Nery y Juana y ya no damos más más palabras podéis ser breves y así las ponentes después concluirán porque es tan interesante bueno recordamos que el próximo día tenemos a María Luisa y a Yolanda Gómez y espero que que estéis todas vosotras para para seguir discutiendo porque precisamente el tema que acabas de de mencionar Silvia es es importantísimo y lo estamos viendo entonces a ver Teresa hola sí no tengo no tengo vídeo pero creo que se me oye bien habéis estado bueno antes de nada gracias por las intervenciones de las dos ponentes que me han parecido muy interesantes y y bueno yo antes de formular una pregunta y y exponer un poco mi opinión tenía una duda sobre un dato que habéis dado en concreto como que no sé si lo he entendido bien porque con esto del vídeo pero como que aproximadamente había aumentado un 5500% en adolescentes no sé si la hormonación o los deseos de hacer la transición bueno pues ahora creo que ha sido tú Rosa quien ha dado el dato si no es 5500% en 10 años en los últimos 10 años de personas que se declaran o transexuales o transgénero o que piden ayuda en los últimos 10 años con respecto al anterior vale y luego me ha parecido muy interesante el intento del abordaje de la transexualidad o de la identidad trans desde el psicoanálisis pero sí que es verdad que a mí me genera celos en el psicoanálisis en lo que se refiere a la hora de abordar estas cuestiones y en general cualquier aspecto que tenga que ver con el feminismo y sobre todo porque veo que hay un riesgo no sé si un riesgo real o una sospecha que a mí se me genera un poco que creo que tiene que ver con la hermenóteca de la sospecha que tanto hablamos muchas veces que es hasta qué punto con ciertos discursos no podemos acabar cayendo en vueltas a determinadas espacias bueno lógicas o miradas más tradicionales de al final estar intentando caer no sé si resquicios o cosas que creo que ya habíamos dejado de lado hace mucho tiempo y esto lo digo porque sí que veo un cierto una cierta recuperación de un discurso como de la familia tradicional o de la figura paterna y materna que entiendo que cuando hablamos de ella no estamos hablando en términos tradicionales absolutos heteronormativos pero sí que creo que a veces nos cuesta salirnos como de lo simbólico a lo más tangible y como que bueno esto me chirría un poco un poco para ver cómo las ponentes lo trataban en cómo o sea qué aspecto veían y si de verdad le veían un riesgo a esto entre la alianza entre el feminismo y el psicoanálisis y nada era bueno y por último o sea yo creo que es muy difícil o sea creo que cuando abordamos este tema creo que es una cuestión difícil de legislar yo tampoco querría estar en posición de tener que asumir ese reto pero sí que me parece que a veces cuando hablamos de esta cuestión se nos olvida y dejamos de lado el sufrimiento de las personas trans en concreto de las mujeres trans que tienen situaciones de precariedad muy duras y que cuando hablamos por ejemplo la proposición de ley que ha presentado Midas Podemos a mí lo que me preocupa no es solamente si se va a hablar de identidad de género o identidad sexual como concepto cosa que me parece un debate interesante y creo que ha sido Lola que hablabas de ellas indistintamente y me generaba dudas sobre cómo en términos conceptuales para ti qué sería identidad de género y qué sería identidad sexual sino que me preocupa que a veces del feminismo no abordemos hasta qué punto creemos que un proyecto de ley puede mejorar de verdad la vida de las personas y en concreto de las mujeres trans y si te parece bueno precisamente sobre la ley va a ser el tema monográfico de la próxima sesión esto no impide por supuesto que te contesten las ponentes pero que nos vamos a centrar ahí en el próximo día Nery y Juana y después tendréis 10 minutos para cerrar lo siento Nery vale ahora me oís sí 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 vale muy bien bueno yo solo muy quería decir algo breve yo soy psicoanalista y no soy especialista en estos temas pero me ha gustado muchísimo escucharos a las dos y me habéis dado cantidad de ideas una idea que me ha gustado especialmente cuando habéis dicho que la identidad es un mecanismo de defensa y que a más identidad más patología esto me gustaría mucho poderlo desarrollar que lo pudierais desarrollar un poco ya sé que quizá no es el lugar para meternos en estos regionales pero lo que quería también destacar es haceros la pregunta de vosotras como psicoanalistas ¿qué papel consideráis que deberían tener las psicólogas o psicólogos que trabajan desde una perspectiva psicoanalítica en todo esto a la hora de atender las consultas de lo que tiene que ver con niños y adolescentes es decir nosotros en Barcelona funciona un servicio que se llama Transic que está dirigido por una ginecóloga que es completamente anti psicoanalítica anti psicólogos nada que tenga que ver con ayudar por el riesgo de cuidado con la psicopatologización pero con esto del cuidado con la psicopatologización es como también decir en cuanto el niño dice yo me siento tal solo hay que ayudarle en esa dirección que ya figura que ha tomado porque es suficientemente maduro yo le pregunté a la persona que dirige este servicio que es ginecóloga le pregunté ella alardeaba de que en este servicio atendían a personas entre los 3 años y los 70 años yo le pregunté dame un ejemplo de persona de 3 años de consulta por un niño de 3 años y me dijo un niño que tenía a los 3 años nacía una hermanita y él pedía zapatitos rosas esto ella lo presentó como un motivo de consulta yo digo ¿ha de haber una ventanilla específica para este tipo de consulta? ¿no sería mejor que estas consultas fueran a ayudar a estos padres angustiados a cualquier CSMIG a cualquier CSMIG quiero decir centro de asistencia a padres de niños en la infancia y en la adolescencia y no una cosa específica para responder a este tipo de consultas? A ver ya es la respuesta falta Juana y es tan interesante no faltéis en la próxima sesión porque vamos a continuar hablando de todo Juana intervienes Juana vale pues buenas tardes a Nora y Lola me han encantado vuestras ponencias y en fin son de lo más interesantes la verdad que enhorabuena también Rosa María por todo lo que estamos montando en clásicas y modernas sobre estos debates que me parecen muy importantes bueno algunas de las preguntas que ha hecho Neri las iba a hacer yo así que me acorta el tiempo cada vez Lola y y Nora cada vez que he visto y he estudiado que feminismo y psicoanálisis hemos tenido momentos de mucho acercamiento y otros de grandes diferencias o sea que hemos estado un poco como los ojos del Guadiana subiendo y bajando nuestras apreciaciones comunes y nuestras diferencias claro estaba pensando cuando os oía os escuchaba que precisamente una de las cosas que más hemos coincidido el feminismo y el psicoanálisis es que son dos pensamientos críticos no sé cómo llamarle así pensamientos críticos que cuestionan o que han centrado sus investigaciones en cuestionar la percepción que el ser humano tiene sobre sí mismo y eso me ha parecido siempre muy interesante estudiando la historia del feminismo que lo conozco un poco más por otro lado también veo que son dos pensamientos que se han centrado mucho en el análisis de la sexualidad humana y que eso precisamente ha dado lugar a que tenga el ser humano una percepción distinta o como la tenía quiere decir que han sido como cambios de paradigma en la historia del pensamiento humano la aparición de ambos movimientos sin embargo cuando se quiere decir bueno si la sexualidad está entre sus investigaciones si lo que quieren o lo que han buscado es que tengamos una percepción diferente a la que hemos tenido siempre históricamente el ser humano sobre sí mismo y eso les dio les convirtió en movimientos revolucionarios en su aparición en su momento de aparición qué diferencias hay porque creo que la mayoría de las feministas al entender la diferencia entre sexo y género y entender que es en el género donde se encuentra la problemática grave de la desigualdad entre hombres y mujeres por lo tanto somos abolicionistas del género de ahí ha surgido toda la problemática que en estos momentos tenemos con el movimiento trans sin embargo en relación a esto en relación al género que somos abolicionistas las feministas qué opina el psicoanálisis o simplemente explica lo que nos pasa pero no quiere que haya un cambio en este sentido no busca ningún cambio en relación a o en los términos en que lo estamos buscando las feministas eso por un lado y por el otro me ha interesado una cosa que ha dicho Lola ella ha dicho que no estaba del todo de acuerdo pero que ha sido curioso decir que la pregunta es los matrimonios o las parejas homosexuales da igual que sean gays o lesbianas no tienen hijos trans porque si resulta que el cambio que va apareciendo la transexualidad por el mimetismo hacia el por ejemplo de un trans masculino por imitación a la madre en una pareja de gays como no hay imitación a la madre eso significa que no habría un transexual femenino y al contrario lo podría decir en una pareja de lesbianas no tendrían nunca en su la crianza de sus hijos y de sus hijas trans masculinos no sé me ha parecido una cosa curiosa y es lo que os quería preguntar gracias vale y ahora ahora sí Nora y Lola si en diez minutos para no repetirme lo que diría ahora tengo más cercano lo que dijo Juana es que que bueno en algunas cuestiones coincido mucho con Lola y en otras menos me parece que sí que son aproximaciones interesantes pero no yo no lo generalizaría este tema respecto de del papel que puedan tener las identificaciones primarias en la transexualidad es decir también a mí me parece que hay un factor que por lo menos es eso mi hipótesis que está muy ligado a una forma de expresión del malestar actual me parece que cada época tiene expresiones muy particulares y muy de repulsa y de oposición digamos entonces ya efectivamente casi todas las reacciones ya han sido hechas por las generaciones anteriores la familia tradicional la pareja el divorcio ya no y creo que esta es como es uno de los resquicios el que tiene que ver con esta identidad no binaria y con la posibilidad de traslado es decir así como Lola decía lo de la identidad como defensa en este caso me parece que también hay algo muy inquietante en bueno mucha gente joven respecto de qué significa sobre quién soy y cómo me veo y qué proyectos puedo tener y creo que este no como esta posibilidad de ser como lo nunca visto o sea el cambio total bueno lo veo como atractivo en el sentido de que efectivamente es el rechazo de todas las posibles identificaciones es como si me hago totalmente diferente a la expectativa que mis padres podían tener o el medio la sociedad sobre mí en en un momento además eso de tanto cuestionamiento y de tanta dificultad para bueno para vivir con proyectos de futuro más o menos confiables o sea que ese es un punto y otro a ver no sé que vaya siguiendo Nery tu última fue respecto de la verdad es que había un par de cosas pero no no lo apunté ¿cómo pensáis que debería ayudarse a las familias o a los niños o adolescentes que viven con angustia cuando el niño dice tengo quiero zapatitos rosas y los padres se conflictúan por una cosa así bueno por eso es algo de lo que antes habíamos anticipado como poder tomarlo tenerlo en cuenta ni negarlo ni rechazarlo ni censurarlo poder tenerlo en cuenta y ir viendo acompañarlo digamos en este tránsito y ir viendo lo que pasa efectivamente bueno vivir en una sociedad tan heteronormativa y tan binaria también implica que a los padres se les generen enormes ansiedades en cuanto sus hijos no responden de la medida de sus expectativas no 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 quieres ya voy a ir muy rápida muy rápida a ver la persona que ha preguntado joven que ha preguntado que si el psicoanálisis puede caer en miradas más tradicionales no es decir creo que si hay una disciplina de comprensión de lo humano que complejiza en el pensamiento complejo lo que es no la identidad sino la subjetividad humana es el psicoanálisis lo que pasa es que claro el psicoanálisis no es homogéneo no es monolítico es plural y entonces hay todavía psicoanalistas que siguen hablando de envidia de pene con los cuales Nora y yo nos peleamos mucho y luego hay otro psicoanálisis como mucho más actual menos mucho más ortodoso más atravesado interdisciplinar atravesado por las teorías de género que intenta lo que ha dicho Nora al principio pues dar cuenta de esta aparición de las nuevas subjetividades neosexualidades nuevas familias parentalidad etcétera etcétera pero vamos mi esperanza es que no caiga nunca yo soy una activista militante del psicoanálisis más heterodoso y espero mientras viva luchar para que no caiga en la mirada más tradicional la identidad de género y la identidad sexual tradicionalmente identidad sexual es la convicción íntima de ser hombre o mujer niño o niña y la identidad de género tiene que ver con las asignaciones culturales de la masculinidad feminidad pero si yo las he usado indistintamente porque convergen ambas muy tempranamente es decir están imbricadas y convergen muy pronto por eso me he permitido usarlas porque además así lo hacen también los distintos psicoanalistas la literatura que he ido viendo unos usan una otros usan otra porque la convergencia es tan temprana que luego a más identidad más patología yo lo he tomado ahí es un homenaje a Silvia Blaismar que decía a más a más feminidad a más feminidad más depresión yo lo he tomado a más identidad más patología y efectivamente creo que insertando lo de la identidad como una defensa es evidente que si uno tiene una identidad rígida vamos a poner como los chicos de box pues mira están están suturando pues una insuficiencia de subjetivar una 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 subjetividad un sujeto creado creativo que dialoga con las identificaciones que soporta el vacío de identidades etcétera etcétera que no es flexible que necesita de esa rigidez para sostenerse en el mundo que no es lo mismo y enlazo con la otra con la otra pregunta que me hacía que me hacía Juana de las adolescionistas de género que no es lo mismo postular una una subjetividad híbrida andrógina bisexual que escape del binarismo que apunte como mucho más intersectorial que base la identidad necesaria en otras motivaciones y en otros rasgos en otros ítems y que no necesite el género el género fuerte para sostenerse no es lo mismo y el psicoanálisis contemporáneo apuntaría más hacia esa androginia hacia esa hibridación me queda solamente los matrimonios no los matrimonios eso hay muchísima literatura no hay más hijos trans sí que es un misterio sí que no hay más hijos trans en matrimonios homosexuales ni trans son heterosexuales los chicos es decir imagínate la complejidad de lo que estamos hablando que si Freud ya decía que era muy difícil la prevención es imposible para el psicoanálisis porque no sabemos las variables que intervienen en un fenómeno vamos a hablar de sexualidad lo que sí está claro y eso sí lo quiero decir me parece importante es que las marcas del mapa erótico son indelebles es muy difícil muy difícil modificarlas es decir una una preferencia sexual es muy no se puede elegir así como así el género yo creo que los transeúntes de género lo transgénero es una para mí bajo mi punto de vista es una un síntoma de lo yendo al que decía Silvia de una particular de la posmodernidad de un neoliberalismo a ultranza donde la omnipotencia del pensamiento se pone por encima de los límites de la corporidad y de la materialidad del cuerpo para mí sería eso Julia Juana perdón perdón Juana y no puedo contestar a lo de la escuela porque no tengo no conozco mucho el tema Neri ¿sabes? lamento pues ya ya no nos queda no nos queda tiempo nos quedaríamos más muchísimas gracias Nora muchísimas gracias Lola ha respondido precisamente lo que pretendemos desde Clásicas y Modernas o sea entre nosotras porque además tenemos tal potencial de expertas de gente que sabe de una cosa o de otra que hace que yo creo que reuniéndonos entre nosotras vamos a profundizar y aclarar porque este tema es muy complejo y lo que no caben son posturas simplistas o posturas digamos muy esquemáticas entonces os invito el próximo martes 24 de noviembre esta vez a las 6 a volver a reunirnos y a retomar el tema que nos centraremos en aspectos legales y legislación sobre la autodeterminación del sexo con María Luisa Balaguer y Yolanda Gómez Sánchez gracias a todas de verdad ha sido un placer y ha aprendido muchísimo